Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Le saluda el pastor Felipe Díaz. Deseo dejarle en este momento una palabra de fe que alimentará su vida. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles y hoy más que nunca debemos de estar centrado en la palabra del Señor. Dice Jeremía 29 11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en otras versiones. Ese mismo versículo dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. En esta mañana, esta versión también dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos tiempos, hermanos, de desesperanza, donde muchas personas han perdido el gozo, han perdido la paz, han perdido la fe. Pero nosotros en esta hora, como personas cristianas, deseamos, hermanos amados, estar fundamentados y centrados en el consejo de la palabra del Señor. Hermanos amados, yo vengo a decirte en este momento, Dios ya tiene trazada nuestra vida. Según esta porción bíblica, dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dios es un Dios soberano y Él ya sabe todo de nosotros. Él tiene trazada, tiene una agenda trazada, bien específica de lo que va a suceder en nuestra vida. Así es que no va a suceder ni más ni menos de lo que Dios ya permitió que sucederá y predijo ya que sucederá en tu vida. Así es que tenemos que confiar en su sabiduría. Tenemos que creer que Dios ya tiene previsto nuestro futuro. Y todo lo que Dios espera de nosotros es que nuestros pensamientos estén alineados con sus pensamientos. A mí, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Este versículo nos dice claramente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamiento de bien. Dios no tiene pensamientos de mal para tu vida. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Dios va a permitir ese momento, pero todo eso tornará para bien si amas a Dios. Así que no te desesperes, confía en el Señor. Tu vida tiene que estar centrada en el Señor. Ahora, ¿qué debo de hacer para yo poder estar alineado a los pensamientos de Dios? Ya que sus pensamientos son buenos y son agradables y son perfectos para mí. Dios tiene pensamientos maravillosos para mí. Lo único que tú debes de hacer, según esta escritura, dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, el pensamiento de bien y no de mal para daros, dice, el fin que esperáis. O sea, tú tienes que tener esperanza, amén, esperanza de que tu vida no terminará mal, de que no terminará mal, que esta situación que estás atravesando no te va a destruir, que este problema que estás enfrentando no destruirá tu casa, tu familia, ni tu matrimonio. Tienes que tener esperanza. Ahora, ¿qué es esperanza? El diccionario define la esperanza como un estado de ánimo optimista, un estado de ánimo optimista, en el cual aquello que estás deseando, hermanos, tienes la fe, amén, que todo tornará para bien. Así es que en esta mañana te insto, te motivo a que confíes en el Señor, a que tengas esperanza, pensamientos de bien, alíneate al propósito y al pensamiento divino. Todo saldrá bien. Repite conmigo, todo saldrá bien. Dios torna mi problema en bendición. Todo va a salir bien. Amén. Dios te va a dar el fin que estás esperando. Que Dios te bendiga. Repite conmigo en este momento, Señor, sé que todo estará bien. Estaré esperando un resultado positivo. Estaré esperando que este problema se tornará en bendición. Que Dios te bendiga, tu amigo y pastor Felipe Díaz. Te deseo lo mejor de Dios en estos minutos de fe. Que vivas victorioso, confiado en el poder de Jesucristo. Bendiciones.